No estaba seguro de dónde le venía esta convicción, ni dónde exactamente lo había escuchado. Tal vez fuera nada más un rumor de pueblo, o sólo se trataba de alguna de las tantas fábulas que escuchaba en la sobremesa de los domingos por boca de su tío, o a lo mejor era nada más algo que tan sólo había soñado. Pero algo en su intimidad le decía que detrás de aquella idea que hacía tiempo se había instalado en su cabeza, habitaba una especie de hecho mágico indiscutible que no por nada se movía entre los cazadores desde tiempos inmemoriales por los cerros aledaños a San Carlos. Román, el romancito, estaba convencido de que el día que lograra capturar con sus tramperos un zorzal negro, la suerte le estaría garantizada para toda la vida. Y no es que creyera fácil semejante tarea, sino todo lo contrario. Ni siquiera el flaco Vega, quien era un diestro y reconocido cazador de la zona, podía acceder a ellos con facilidad. Alguno había cazado, eso decía él, y así como los había traído y exhibido con orgullo en los patios de su casa, así como se los habían llevado gentes de afuera después de pagarle una buena suma de dinero, eso decía el flaco Vega. Román, de apenas doce añitos, pero ya muy buen conocedor de la zona y buen cazador también desconfiaba de los dichos del flaco Vega, a quien todos en el pueblo lo tenían por un vago y un charlatán. Pero a pesar de todo, Román, de algún modo secreto, lo reverenciaba porque siempre lo veía bajar de los cerros, a veces con algún siete cuchillos, con ese increíble pico tenaza que tienen, o con magníficos ejemplares cantores de cabecitas negras, o con diucas y chiriguas. Precisamente fue el flaco Vega el que le había indicado lugares cercanos a los manzanares o cerca del Sanjón Grande. Les atraen las manzanas y las lombrices, le había dicho el flaco Vega. Primero los tenés que cebar, ¿eh? Les tirás todos los días un poco de comida, siempre en el mismo lugar, antes de poner la trampa. Después probás suerte con el trampero. A mí me dio muchos resultados. Le decían confianza y siempre seguro en sus palabras, el flaco Vega. ¿Qué tal el flaco? Por eso, como todas las mañanas, las mañanas de verano, Román se levantó temprano con la ilusión de encontrarse finalmente con sus sueños. Ya había probado en distintos lugares, pero sin suerte, solo apoyado en la intuición y observando los avistamientos habituales del sorsal. Y él tenía en observación un par de sitios que desde hacía unos días venía marcando para poner el trampero. Las huellas de pisadas de los pájaros en la tierra lo decían todo. Y mucho más, los restos retorcidos de las cáscaras de manzana que solía encontrar de un día para el otro carcomidos a picotazos que no cabían dudas, eran desorzales. Naturalmente. El lugar era el adecuado, estaba seguro. Al pie de un cerro, cerca del arroyo seco y debajo de un solitario chañar, parecía a todas luces ser el lugar indicado. Incluso alguna vez creyó ver, desde lejos, la silueta del flaco Vega dando vueltas por ahí cerca, lo cual indicaba el poderío de la zona. Por eso, el román no dudó en optar por probar suerte. Abrió su bolso que traía montado sobre su espalda a la cazadora y se dispuso a preparar el terreno. En una latita de picadillo puso unas lombrices, alrededor unos cuantos trozos de manzana que sabía por su color atraían a los orzales. Después, prolijamente puso la trampa, asegurándose que la comida pudiera verse desde arriba, desde cualquier rama del chañar. Allí, el plan ya estaba en acción. Los tramperos se ponían y se dejaban solos por unas horas. Ahora Román bajaba por los cerros, imaginando envolver a las horas con un zorzal negro con su formidable pico naranja. A partir de entonces, su suerte y la de su familia cambiaría para siempre, según la leyenda de los cerros de San Carlos. Algunos decían que para quien lograra cazar un zorzal vivo, se esperaba la fortuna y la prosperidad eterna. No podía ser mejor el pronóstico. Su imaginación se poblaba de pelotas de colores, bicicletas y hasta tal vez un equipo de boca completo con medias y sacachispas incluidos. ¿Qué tal? Aquella mañana Román levantó la vista al cielo de San Carlos y sonrió pleno con la cara y el corazón puestos al sol. Román citó no tenía ningún motivo para no creer en la mágica. Que lo natural fuese sobrenatural era sencillamente un gesto de generosidad de su espíritu. Él ya había intuido desde muy chico que el racionalismo es realmente aburrido. Que nadie le viniera a Román con explicaciones precisas sobre los mecanismos del sonido que rebotan en la falda de los cerros. Nada de eso. Él prefería pensar que el eco era una voz distinta de la suya que le hablaba en la soledad esas tardes perdidas por los arroyos secos y los cerros en busca de cacería. Por eso Román confiaba en que se cumpliría lo que se decía por allí. Lo que los viejos sabían y comentaban sobre la buena suerte que ligan los que cazan alguna vez un zorzal negro. Román los había observado de cerca sin lograr aún cazar alguno. Pero los había visto bien. Siendo más sigiloso que ellos, había visto algún ejemplar dando saltitos laterales, nerviosamente hermosos, hurgando con su pico naranja la humedad de los troncos en busca de algún gusano. En las siestas de San Carlos había podido espiarlos como si fueran los últimos miembros de una realeza olvidada. Los orzales negros. Ante el menor ruidito apuntaban su espada naranja al cielo y desaparecían para salvaguardar sus secretos. Solo esa astucia los mantenía con vida y aún en buen número respetable en la falda de los cerros de San Carlos. Pero Román, como buen cazador, quería intervenir en ese orden mágico también. Ser parte de la vida de los orzales negros. Llevarse consigo hasta la casa en un trampero a uno de esos reyes oscuros del misterio. Darle agüita y comida, hacer que cantaran en algún momento del día, ver sus patitas como de lagartijas, sentirse observado por esos ojitos de perlas profundamente negras. Román quería ser el dueño de una parte de esa maravilla y allá iba. Y a pocos metros de la cebada, esperando ver en la trampa algún ejemplar, se iba acercando despacito y allí estaba. Allí estaba el zorzal. A los lejos lo vio retorciéndose dentro de la red, tratando de zafarse. Román corrió rogando que el zorzal negro no se le volara y que la idea de no espantarlo estuviese allí. Corrió y llegó agitado hasta un par de metros de la trampa, junto al tronco del chañar. Lo miró. Era un rey en desgracia que se había dejado engañar por las artimañas de un chico de 12 años. El plumaje brillaba lustroso y magnífico. Parecía ser alguien de otro mundo. Román se puso de rodillas frente a él y abrió las manos para ir acercándoselas a la trampa, despacito. Sabía que si lo asustaba, el ave en un último arresto por salvar su libertad podría zafarse de la red y escapársele. Pero eso no pasaría. Ese zorzal negro con sus uñitas de reptil y su pico real era la porción de buena suerte que la vida le estaba dando a él y a su familia. Y con ese pensamiento, Román se arrojó sobre él y aprisionó al pájaro entre sus manos. Sacaba el pico por entre los agujeritos de la red y le pellizcaba las manos, que tenía que apretar los dientes para soportar el dolor y mantener al zorzal allí apretadito. Como pudo, lo puso dentro del trampero, corrió la puertita, la cerró con alambre y se tendió junto a la jaula para reponerse de la emoción. Sintiéndose ya afortunado, pensando en cómo iban a cambiar las cosas en la casa. Como el zorzal iba a estar cantando en el patio y la abuela no tardaría en llegar y los curiosos del pueblo vendrían por decenas a ver al zorzal negro de Román. Fíjese qué bonito, cómo canta. Qué suerte la de este chico. Salto de un palito al otro. Allí tirado, a un costado del chañar seco, con las manos cruzadas debajo de la nuca, Román sintió la fuerza del día en sus huesos. Estaba vivo y eso era pura magia. Tenía por fin su zorzal negro, que era como una llave para abrir la puerta grande de la vida y sobre todo tendría el respeto del flaco Vega, porque con esta cacería seguramente se ganaría definitivamente su reverencia. En eso estaba Román cuando sintió un aleteo, un crujido en la puerta del trampero y ese vientito cerca de la cara que supo reconocer. Cerró los ojos y apretó los dientes, sin atreverse a mirar todavía la evidencia de la jaulita abierta. Volvió a la casa con las manos vacías, con la convicción de no volver a intentarlo jamás. De grande, ya casi cuarentón, en el boliche del pueblo, cuando Román se toma unos vinos de más, habla entre dientes de un zorzal negro, de la mala suerte y otras supersticiones. Aunque algunos racionalistas sancarlinos comentan que el Román tuvo una vez en la vida una oportunidad de cambiar las cosas y que la dejó escapar.